¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo a mi canal El día de hoy les voy a traer... bueno, ya les grabé este tutorial Maquillaje sencillo, tú sabes No querés venir al canal con un haul again So, quise hacer esto Y mi pelo está all fucked up, you know, está tu chabón Me lo traté de hacer y no quedó bien Y por falta de tiempo no me lo he podido arreglar Y ya han pasado dos semanas y ya tengo... Regrow, ¿cómo se llama eso? Ya tengo crecimiento So... Historia de mi vida, you know Jesus Christ Antes de que me pregunten En los labios tengo dos labiales juntos Son estos de Alley Color Este es en el tono Fierce Y este es en el tono Suede Y ya que estamos con esa marca Ellos sacaron cinco, yo los cogí los cinco porque estaban a dos dólares El Sultry Que es un nude más clarito Este que es Illusion Que es un brown rojizo Y el otro Es el Danger Y este es como un vino Y seca mate Ya hacen varias semanas Mi esposo fue a... Yo fui con mi esposo a Target Porque yo estaba en la búsqueda de... De la paleta de... De Pure Cosmetics La de los Trolls Y esta fue la que utilicé para... El look de hoy Y cuando yo estaba en la línea para apagar Ustedes saben que si ustedes van a... A Coles Como van a apagar Hay una línea que tiene como que travel sizes de cosas Y yo vi esto Y se me pegó Son tres esponjitas De esas Beauty Blender chiquititas Y son de diferentes shapes Esta es la... Como que la... Tradicional Que parece una gotita de agua Esta que es así Y esta que tiene como que un dent así Y esta estaba en especial a tres dólares Y viene en su little jar Y me gusta Y yo tengo ya este De esta marca Dos Beauty Blenders Y son bien buenas So Por eso no No lo pensé en cogerla En Walmart creo que conseguí estas pestañas Estas bellas Son en el El Havel Son No dicen ¿Dónde vas a ver? No 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 la veo Oh ahí está el modelo Right there Ahí Y esta Yo sé que he cogido Dos de estas Estas son las La Couture Lash Couture Couture I don't know They're pretty Y la Dechosa New Maybelline Mascara También Esto sí que me gustó mucho Este es el Milani Luminoso Ni sabía que tenía un espejito atrás Pero Ese es el tono Ahora para el verano Va a ser Bueno si es que decide llegar El dichoso verano ese Esa marmota Cuando se metió para su olla Fue lo peor que hizo La perra esa Y el polvo de flower Que todo el mundo habla de él Este Ya luce Y es bien bueno Lo único que esto no trae mucho producto Para el costo Creo que son 7 dólares It's not worth it I think it should be cheaper Debería ser más barato Pero What can you do What can you do Compré tres eyeliners Lip liner De Milani El Spice El Bortux El All Natural Estos Tres lip glosses De Wet n' Wild Que fue la colección De Fall Y este De NYX Que es bien oscuro Creo que es un Como un Como un negro No creo Si es negro No sé en qué estaba pensando So I never wear a bell Black Black No 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 es un violeta oscuro Para el winter Va a ser Precioso Está bello También esta Tapaleta Que esta es La 1 Está bella Y La Paleta de Highlight En contorno Está bonita Esto 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 es loca Para probarla Son este Como para Iluminarle el rostro Y es un kit De dos Y No las he tocado No sé por qué La cena Que voy a leer Pero Está bien bonita Esta Esta es Para el contorno Y esta es Para el iluminador Está bonita Se parece a la de Real Techniques Ya que estamos En brocha Mi oposo Me compró Estas brochas My love Díganme Que no es tan bella Y Got it Formula Formula Tiene 10 brochas Yo creo que Es mi opinión Verdad No es como si fuera Importante Pero yo pienso Que Sonia Kashuk Debería de ser Esta brocha Como que un poco Más económica Porque Bueno Que son buenas Pues yo tengo Un set de brochas Que yo lo compré Cuando empecé A hacer los tutoriales Hacen 6-7 años atrás Y Todavía Están No botan pelo No se han roto So que son brochas Buenas Pero siento Que están Un poco Costosas Y esto Que los quiero comparar Con el que enseñé Anteriormente Y este Yeah Walmart sacó Estas cositas De Beauty Blender No son Beauty Blender Son como Color Correcting Set Entonces Tienen esponjitas De diferentes tamaños Dice Esta dice Que están Infuse Infuse En español Inf Como que tienen Vitamina Las esponjas Vitamina Dice que tienen Dice que no tienen Latex Y Esta es para la base Y para Los dark circles Eso ya Y yo creo que yo Estaba como que En ese mood De comprar brochas Y Y esponjitas Como Nuevas Porque la nena Grande Esta en Una Fase De que se quiere maquillar Yo le saque Como un bolso Grande De cosas Que yo no usaba Y todos No todos los días Porque le tuve que Decir que no se maquillara Todos los días Porque es malo Para la edad de ella Pero ya sabe Hacerse su delineador Sabe ponerse Su contorno Su robur Se sabe poner su base Está aprendiendo Eso es que De la misma Gama que sacó Walmart Que dice De Correcting Color Cosa También sacaron ¿Cómo se llama? Como Producto Y yo cogí El peach Porque dice Que el peach Es para Cancelar Ese tono Rojizo Debajo De los ojos Y El peach Es para tonos Claros Muy claros Como Yo soy Casper Lideral Yo parezco Transparente Un día Esto No me van a poder ver No sé Yo lo cogí Peach A ver si me funciona Porque también Ustedes saben que Wet n Wild Sacó Como que El mismo concepto De De los De las Correcciones De tonos En las pieles Y cosas Ellos sacaron El Uno Para las Ojeras Este Es para Las Rojeces El Amarillo Que es Como que Para darle Como que Vida Al rostro Si se ve Como que La piel Opaca También Usan El Violeta Que es Para cancelar Los tonos Amarillos Y Sacaron El Contorno Que es un tono Bastante bonito Y que Creo que Le va a Trabajar A muchos Tonos De piel Y también El iluminador Me compre La Real Techniques De forma De diamante Ya Hice Diamond Y Estas son Para los ojos Y La De la base ¿No? Oh Esto lo quiero tratar So bad Que es para Un Iluminador Un highlighter Para las cejas Y mira La forma Que tiene Eso Es como Square Como Es como Triangular No, no es triangular Restangular Y tiene como que Ese Corte así Como que Perfecto Para Que vaya Ahí mismo Debajo de la ceja El Couture Saco esto Que es para Los Son los Minis Pica Esto fue una Desilusión Yo voy a Tratar de Hacerlo Trabajar Para mi Piel Porque Yo No sé Si fue Que la Usé Mal O I don't know Yo la Cogí En el Tono ¿Cuál Es tu Tono Señorito Natural Y Cuando la Usé Solo la Traté de Usar Una vez Y como Que No sé I don't know I don't know Yo sé que son Gotas De base O de Pigmento Que tú Lo puedes Ligar Como con Con una Crema Hidratante O lo puedes También Añadírselo A una base Que no tenga Tanta Cobertura Pues esto Hace que Tú llegues A la Cobertura Alta Pero yo No sé Si luce Mal No sé Yo lo voy a Del otro Trato A ver Porque Me I don't know Yo tengo Las de Heart Candy Y estas Si me Trabajaron Bien Y me Gustan Mucho Pero Esto I don't know Tengo Esto De Makeup Forever Y es Un primer Y yo Cogí El tono Un poco Más Oscuro Porque Tengo Bases Que me Quedan Bastante Claras Y Por eso No las Uso Y como Que no Quiero Botar Las Bases Me Lo Compré Un Toro Más Oscuro Para Ver Si Hago Que Las Bases Me Machen Tengo Creo que Va a ser Uno de Mis Favoritos Porque Estos Son Este En Específico Que fue El que Utilicé Porque El Purple No lo He usado Todavía Pero Esto Es Una Cosa Brutal Yo Los Comparo Con Los De Anastasia Es Pretty Ese Es en El Tono White Light Tint Y Este Es Lavender Steel Este No Lo Lo Todavía Oja Que Andese Con Un Iluminador Esto Estaba Cinco Vamos A ver Se Ve Así Tiene Esa Línea Como Holográfica Eso Eso Si Es Medio Polvoriento Pero Con un Poco De De Ese Spray De Sellar El Maquillaje O Que Se Vería Bien Failed De 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 La Nueva Esa Que Sacó One Why Of Los Tres Tríos Ustedes Saben Que Yo Tengo Casi Si Me Falta Una Colección De Ellos Creo Creo Que Es Jaro Porque A mi Me Encantan Yo llevo Año Coleccionando Todas Las Colecciones De Ellos Y Solo Pude Conseguir El Iluminador Violeta Dios Quiero Rosado Yo mandé A mi Esposo A Todos Los No Tú No Fuiste A todos Los Walgreens Verdad No Él Fue Como A uno A dos Walgreens Y buscando El Iluminador Rosado Pero No Lo Consiguió Lo Iba A ordenar En Línea Pero Yo No Quiero Esperar Tanto Tiempo Porque Usualmente Cuando Cuando Yo Ordeno Así De Websites Como Que Se Demoran Un Montón Y Yo No Tengo Paciencia Para Esperar Vamos A ver Si Algún Día Lo Llego A Conseguir En La Tienda Dólares Conseguí Estos Dos Eyeliner Le Voy Dar Uno A La Nena Actually Ella Me Estaba Pidiendo Uno Le Voy Dar Uno Ahora Y Uno Para Mi Darle Uno Porque Me Estaba Pidiendo Ahorita Seguí Estaba Haciendo El Maquillaje Y Me Estaba Pidiendo Uno También Me Conseguí El Yellow One Recuerden Que Les Mostré El El Peach One El Co-Higger Yellow Two Y También Conseguí Esto Lapis Para La Ceja Y Este Es El Soft Brown Es El Color Más Claro Que Tienen Estoy Loca Por Probar Esto Este Es El Delineador Flaquito De Wet n' Wild Me Conseguí Este Clear Para La Ceja De Milani Y La Máscara De Wet n' Wild Yo Ok Voy A sacar Todas Las Que Tengo Abiertas Para Probar Las Nuevas Se Alto Yo La Nena Otra Esponjita De La La Swiss The Swiss Purse Y Creo que Voy a Otra Segunda Otra Parte Porque De Verdad Quisiera Muy Ok Y Lo que Me Queda Aquí It's Too Much Nada Si Quieren Ver La Próxima Parte Déjenme Los Deditos Há